Sacude mulata, goza el nuevo ritmo melón mami Vamos a bailar con el ritmo melón, patinando suave y sabroso Vamos a bailar con el ritmo melón, patinando suave y sabroso Patinando pa' acá, patinando pa' allá Un pasito de medio grado, es lo que debo de estar Vamos a bailar con el ritmo melón, patinando suave y sabroso Vamos a bailar con el ritmo melón, patinando suave y sabroso Si tú quieres bailar, este nuevo compás Ven conmigo mulata, ven, que nos vamos a botar Vamos a bailar con el ritmo melón, patinando suave y sabroso Vamos a bailar con el ritmo melón, patinando suave y sabroso First you skate to the left, then you skate to the right It's so cool when you know the step, just don't get yourself uptight I said come on baby, do the ritmo melón, do it nice and easy with your only one It's the latest groove in the Latin swing, shake your soul baby and do your thing Patinando con el ritmo melón, saboreando lo sabroso 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 Sigue patinando mulata Patinando con el ritmo melón, saboreando lo sabroso 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 Patinando con el ritmo melón, saboreando lo sabroso